Bien, y vamos a abrir, por supuesto, búsqueda binaria, aquí lo digo. Ah, en cbduk está el código de iría, y está el archivo PDF de iría, que se llama binarysearch.pdf, y están los códigos de la búsqueda binaria también. ¿Ya? Así que por favor descarguenlo de cbduk, el código, porque vamos a trabajar en ese código. Y ahora yo comienzo a compartir acá. Bien, búsqueda binaria. Algunos de ustedes deben ya familiarizarse con esto, otros primera vez que tal vez lo vayan a ver. Y la idea es que lo aprendamos ahora. ¿Ya? Yo escribí este primer párrafo como traducción, dice así. Una de las formas de buscar un dato en una colección, en un arreglo X, digamos, de n elementos, es hacerlo por fuerza bruta, que se llama, ¿cierto? O el método ingenuo llamado. ¿Ya? Fuerza bruta o método ingenuo. Y este consiste en chequear uno a uno los elementos del arreglo hasta que se encuentre. ¿Ya? O bien que hayamos buscado en todo el arreglo, en toda la colección, y no lo encontremos, ¿cierto? Es el método clásico de fuerza bruta o método ingenuo. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el peor caso de ese método? ¿Ya? El peor caso, ¿cierto? En términos, ¿cierto? Del número de comparaciones. Es cuando el dato no exista, porque tengo que revisar todo el arreglo, o que el dato se encuentre en las últimas celdas que yo consulté del arreglo. Si voy desde la primera posición hasta la última, si el dato está al final, es mi peor caso, porque yo tengo que recorrer todo el arreglo. O si mi búsqueda es aleatoria, mi peor caso es que consulte casi todo el arreglo aleatoriamente y al final lo encuentre. No sé, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, el término usado, acá puse esto nuevamente para que repasemos esto. El término usado para describir el comportamiento o la bondad, ¿cierto? De un algoritmo es su complejidad sintótica. ¿Ya? Eso tiene que familiarizarse bien con este término. Complejidad sintótica. ¿Ya? Y la complejidad sintótica siempre es en función del tamaño de la entrada. ¿Ya? Típicamente un algoritmo recibe una entrada de tamaño N, generalmente. ¿Ya? N. Para este ejemplo de un algoritmo ingenuo o de fuerza bruta, decimos que tiene costo computacional en términos del número de comparaciones de orden N. ¿Ya? Entonces, por eso se dice que es del orden de N. ¿Ya? Obviamente, acá, cuando hablamos de complejidad sintótica y nosotros hablamos de orden N, estamos diciendo que se puede expresar como que se realizan K por N comparaciones. Donde un K es un entero positivo y mayor que 1. ¿Ya? Eso, ustedes pueden argumentar inmediatamente que es orden N. ¿Ya? Esto consiste mucho en el curso que viene después, que se llama Diseño y Análisis de Algoritmo. Que está en la malla y todo lo deben tomar. ¿Ya? Los chicos de ahora me han dicho que igual le ha costado bastante. Pero estamos tratando de hacer todo bien calmadamente en aquel curso. Así que yo espero que ustedes de allá se vayan familiarizando con algoritmo eficiente. Porque eso es lo que buscan. Acá lo que buscamos en la carrera es que ustedes no solamente sepan programar, por supuesto. Sino que lo que programen sea algo eficiente. Y mire, solamente estamos viendo eficiencia en términos de tiempo. Pero hay eficiencia en otros, al menos en nuestros dos aspectos que son ya muy importantes hoy en día. Que es la memoria y que es el consumo energético. Y el consumo energético está directamente relacionado con sus algoritmos que se hayan diseñado. Siempre está bien. Lo más importante obviamente cuando tienen un data center, por ejemplo. Un gran data center, un gran servidor, va a ser la tecnología que estén usando. Para ver cuánta energía consumen. Pero independiente de la tecnología, todas las implementaciones que hay ahí, las aplicaciones, ¿cierto? Los programas que están corriendo ahí, están relacionados también con la complejidad sintótica de los algoritmos que fueron diseñados para esos programas. Entonces es importante que desde ya nos vamos familiarizando con hacer cosas eficientes. Si voy a recorrer un arreglo, digo, para una cosa, ojalá aproveche eso mismo para hacer otra cosa a la vez. Y no tener que volver a recorrer el arreglo otra vez. Porque cuando las cosas son pequeñas, tamaño pequeño, resulta todo fácil. Arreglos de 100 elementos, ningún problema. Pero cuando son miles de millones, entonces la cosa cambia bastante. ¿Ya? Cambia bastante. Bien, eso es como algo introductorio. Ahora, la búsqueda binaria. Esto se llama entonces búsqueda ingenua o búsqueda por fuerza bruta. ¿Ya? Suena raro, pero como discriminatorio, fuerza bruta. Pero así se llama. ¿Ya? La búsqueda binaria es un algoritmo eficiente para determinar si un elemento X está en una colección ordenada. ¿Ya? Pero el requisito es que la colección esté ordenada. Si el arreglo está ordenado, solamente puedo implementar búsqueda binaria. Si no está ordenado, no puedo implementar búsqueda binaria. ¿Ya? Hablemos que está ordenado ascendentemente. ¿Ya? Descendentemente es recíproco. Pero asumamos que está ordenado ascendentemente. ¿Ya? Entonces, determinamos si el elemento se encuentra en X y en qué posición se encuentra. ¿Bien? Como les dije, no sé si los que llegaron a última hora, descarguen de YouTube el código de búsqueda binaria de hoy, que van a completar ustedes, por si acaso. Bien. El algoritmo funciona iterativamente. ¿Ya? Es decir, por pasos. Y en cada paso va a ser lo mismo. A eso se refiere iterativo, va repitiendo algo. ¿Ya? En cada iteración, compara el dato buscado, es decir, X, ¿cierto? Estoy buscando X, con el elemento central de un segmento contiguo de la regla. ¿Ya? Que aún no haya sido explorado. Es decir, al inicio está, acá está explicado, a la primera iteración, consideramos el arreglo completo. Un arreglo completo. Los N elementos. Y yo comparo X con el elemento que está en la posición M, que es N medios. El elemento central. Claro, si hay N elementos, el que está justo en el centro es N medios. ¿Ya? Entonces, si X es igual al elemento que está en X sub M, que es la posición central, entonces, obviamente, tuvimos éxito y se terminó el algoritmo. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si no? Lo más probable es que la primera vez no lo encontremos justamente en el centro. Hay que tener mucha suerte para eso, ¿cierto? La primera vez. Entonces, si lo encuentra, devuelve su posición. Ojo que esto devuelve la posición M y finaliza. ¿Ya? Ahora, si no hay éxito aún, porque puede que esté en el resto de los elementos, chequeamos. Si X es menor que este elemento central, ¿ya? Entonces, si es menor que el que está en el centro, quiere decir que X puede estar en la parte izquierda de la regla. ¿Cierto? Es imposible que esté en la otra parte, porque el arreglo está ordenado. ¿Ya? Por tanto, si X es menor que el elemento que está en el centro, vamos a seguir buscando, pero solo en la mitad de la izquierda. Y descartamos la mitad de la regla. ¿Ya? Entonces, ahí pueden ver ustedes, inmediatamente, que ya no se va a recorrer todo el arreglo como la fuerza bruta. Sino que ya estamos descartando la mitad de la regla. ¿Ya? La mitad que no sirve. ¿Ya? Y así limitamos nuestro intervalo de búsqueda a la... a X entre 1 y M menos 1. Recuerden que M es el elemento central. La posición central. Posición central, perdón. Perdón. Bien. Bueno, si X es mayor que el elemento central, entonces descartamos la mitad de la izquierda, y vamos a buscar por la derecha. ¿Ya? Y esto es iterativo. Entonces, después, en el siguiente paso, en la siguiente iteración, yo tengo mi arreglo, que ya no es de N, sino que es un subarreglo. Es un pedazo de mi arreglo original. Y en ese pedazo, yo tengo que buscar si está el elemento. ¿Ya? Entonces, esto es iterativo. ¿Bien? A ver, pregunta a ustedes. ¿Se entiende el método de búsqueda binaria? ¿Así explicado con palabras? ¿Se entiende? ¿O hay dudas? No mucho. ¿Perdón? No mucho. No mucho. Ya. Volvo a explicar. Miren. Pongan mucha atención. Yo tengo un arreglo ordenado de forma ascendente. Un arreglo de números. ¿Ya? Vamos a hacer algo aquí. A ver. Vamos a hacer algo acá. Supongamos que tengo... Aquí está mi arreglo X. ¿Ya? Y tiene los números, qué sé yo. 2, 3, 5, 5, 5, 7, 9, 10, 15, 20, qué sé yo. ¿Cuántos tengo ahí? Tengo... ¿Cómo le... Posiciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo dejemos con 8 solamente, ¿ya? Para hacer más fácil la edición. Y supongan ustedes que yo quiero buscar el dato X igual, qué sé yo, 4. ¿Ya? Que no está. Un elemento de X minúscula que no está. Entonces, ¿qué hace el algoritmo? El algoritmo, como sabe que su intervalo de búsqueda, el arreglo completo, las 8 posiciones, se va a ir al elemento central, en este decir, decir el 4, ¿ya? Porque eso es n medios, y compara. X sub m hace esta comparación. X sub m es igual a X. Pregunta. ¿Ya? X sub m en este caso vale 5. ¿Es igual a 4? Obviamente que no. Entonces, como no es igual a 4, yo pregunto, ¿X debiese estar a la izquierda de este elemento o a la derecha de este elemento, si es que está en el arreglo? ¿Y la respuesta cuál es? ¿A dónde debiese estar el 4? ¿A la izquierda de este elemento o a la derecha? Una pregunta para ustedes. Izquierda. A la izquierda, ¿cierto? Porque el 4 es menor que X sub m, ¿cierto? Y todos los que están desde esta posición, inclusive, hasta la derecha, todo esto se descarta. Yo sé que en esos lugares no puede estar mi elemento que me están pidiendo que busque. Entonces, tiene que estar en esta parte solamente. ¿Ya? Entonces, ahora se reduce el arreglo. O podríamos decir que se reduce el arreglo a esto. A esta parte. Tenemos solamente esto. ¿Ya? Esto. Y ahora, volvimos a repetir el proceso. Seguimos buscando X igual 4. Acá. El elemento central acá. Ahora es. Acá está m. Ese es el elemento central. Y preguntamos. 4 con el 3. Como no es igual, hay que seguir buscando. ¿En qué parte? ¿En la izquierda o en la derecha? Ahora va a ser en la derecha. Porque el 4 es mayor que 3. Por tanto, estos dos tocas se descartan. Y lo único que me quedan de buscar es X es igual 5. Que está en la posición 3. Este sería el tercer paso. Me queda este arreglo. Solamente tengo una celda. Lo comparo a no es igual a 5 y retorno false. O retorno menos 1 en este caso. Porque no existe el elemento en el arreglo. ¿Ya? En eso consiste el método de búsqueda de venería. Ahora, si busco uno que sí está. Por ejemplo, digamos el 9. Ya voy a buscar el 9. ¿Ya? En la primera iteración. Este es mi M. Que está en la posición central. Y pregunto. ¿9 es S igual a 5? No. Pero como 9 es mayor. Yo voy a buscar en esta mitad. ¿Ya? En la mitad derecha. La mitad derecha. Entre 5, 6, 7 y 8. En esas posiciones. ¿Cuánto vale M del central? Es S. Está en el 6. ¿Cierto? Entonces. Comparo. ¿9 es S igual a 9? Sí. Y retorno a la posición 6. Y termina con éxito mi arreglo. Mi búsqueda de binaria. Pueden ver que solamente hice dos comparaciones con los elementos de aquí. ¿Ya? Y lo encontré. ¿Ya? Bien. Ahora lo que vamos a hacer. ¿Se entendió ahora o no? ¿No? Sí, Roque. Bien. ¿Ya? Lo que vamos a hacer. Y lo que van a hacer ustedes también. Miren lo que está acá. Dice. Acá está el código. Ni siquiera el código. El código completo. ¿Cierto? En una imagen. Lo puse así. Y no lo puse escrito para que ustedes no hagan un copy-paste. Porque quiero que lo tipeen. Pero van a ser una adecuación. Ya. Primero. Analicemos esto antes de que lo tipeen. Dice. Búsqueda binaria de x en un arreglo. Dice x de 0 a n menos 1. El cambio que lo van a hacer ustedes va a ser un vector. Ya. No un arreglo. Para que vamos. Para que no sea tan exacto esto. ¿Ya? Profe, una consulta. Sí. Siempre he tenido una duda con Pérez Más Más. ¿Por qué primero hay que declarar cómo las funciones al principio? Ya. Lo que pasa es que el compilador, cuando usted busca algo. Cuando está compilando, perdón. Y usted llama a una función. El compilador la busca siempre hacia arriba. Ya. Y si no la encuentra arriba. Le va a arrojar un error. Por eso nosotros tenemos que poner, por ejemplo, los header. ¿Cierto? Cuando buscamos una función de string. Por ejemplo, el strcpy o el strcat. Mira hacia arriba y como está la string.h. Entonces va a buscarlo al string.h y lo encuentra. Si usted tiene un método que se llama, por ejemplo, búsqueda binaria. Lo está llamando en su main. Va a mirar hacia arriba. Y si no lo encuentra, va a buscar en las cabeceras. Y como no lo encuentra tampoco, le va a retornar error. Por eso usted tiene que declararlo arriba para que lo encuentre. Y después usted lo define en la parte que usted quiera. ¿Ya? Pero lo tiene que declarar primero. Es por eso. Bien. Ya. Este método va a aplicar la búsqueda binaria para buscar x en este arreglo x. De n-1 elemento. Dice que devuelve la posición de x en el arreglo. Y si no, devuelve menos 1. ¿Ya? Tal como lo hacíamos acá. De devolvíamos la posición m cuando lo encontraba. En este caso un 6. ¿Ya? Y si no, en el primer caso que vimos, va a devolver un menos 1 porque no está. ¿Ya? Miren lo que estamos haciendo primero. Lo primero que chequeamos es si x está a la izquierda del primer elemento. O, perdón, es menor que el primer elemento. O mayor que el último elemento del arreglo. Como el arreglo está ordenado ascendentemente. Entonces, obviamente, x no está. ¿Ya? Entonces estamos pagando aquí un costo. Un if. Pero no evitamos toda la búsqueda. ¿Ya? Porque así si me piden por un elemento que es menor que el mínimo del arreglo. O mayor que el máximo del arreglo. Entonces yo sé que no está. Y lo devuelvo menos 1 inmediatamente. Aquí está la búsqueda binaria. ¿Rufe? Dígame. Otra consulta. ¿Cuál es el propósito de buscar la dirección de memoria de x mayúscula? ¿Cuál es el propósito de buscar la dirección de memoria de e? O sea, es que arriba donde dice int binari search dice int asterisco x mayúscula. Y no lo entendí porque se puede. Ya. Ya bien. Bien. Esto es la dirección de memoria de un arreglo. Porque cuando, bueno, como yo le decía al inicio de la clase, cuando pasamos arreglos por parámetros, los pasamos siempre, estamos dando la dirección de memoria. ¿Ya? Entonces, es para mí la forma siempre más cómoda de poner la aclaración así. Aunque yo podría ponerle x corchete. ¿Ya? También es otra forma. Pero en ambos casos, sea como se declare aquí un arreglo, lo que se está pasando es una dirección de memoria. Porque el arreglo nunca se pasa en explícito o en sema más. ¿Ya? Yo no paso una copia de mi arreglo. Imagínese si mi arreglo tiene millones de celdas. El sistema operativo tendría que crear otro arreglo adicional, copiar millones de celdas antes de llamar al método. No. Lo que pasa es la dirección de memoria, ¿dónde comienza el arreglo? ¿Ya? Y note que el arreglo se trata como normal. x sub 0 o x sub i o x sub j. ¿Ya? Ahí, acá también lo comparo con x sub m. Se trata de forma normal. ¿Ya? Solamente... Dígame. ¿Y en sema más igual funciona eso de n-1 para ir a última posición en una arreglo? Sí. N-1, sí. Sí. ¿Ya? Ya. Analicemos la búsqueda binaria. Miren. Yo voy a tener tres variables. L de left, de izquierda. R de right, derecha. Y M del elemento central. ¿Ya? De middle. De justo el centro. Middle. ¿Ya? Entonces, obviamente, mi izquierda de mi intervalo de búsqueda al inicio es 0 y mi derecha es n-1. Y el intervalo central, el elemento central, el middle, es r medio, ¿cierto? O n-1 medio, o n-1 medio, ya como ustedes quieran ahí. Entonces, así parto con estos límites. Y comienzo a mi búsqueda binaria. Esta es la iteración. Esta es la iteración, el while. Dijimos que nosotros comparamos x con el elemento central. Si lo encontramos, ¿cierto? Si lo encontramos, ¿cierto? Mire, aquí dice 100 menor. 100 menor se va a la... Achica el intervalo. Profe, la posición central no era n-1 medio. Sí, acá lo que hace como va de 0 a n-1, entonces queda n-1 medio, que es r, ¿cierto? n-1 medio. Ah, creo que entendí un poco más. ¿Ya? Mire, al inicio... Mire, vamos a hacer lo siguiente, a ver. Sumamos que este es x, ¿ya? Tengo esa regla. Y vamos a decir que esta es la posición... Acá. La posición 1. Y acá está... No. n-1 y 0. n-1 y 0. ¿Ya? Entonces, aquí, al inicio, este vale L, y este vale R. ¿Ya? L y R. Ese es R, la posición, el índice, y este es L. Entonces, yo voy a citar que mi M debe estar por ahí, por el centro. ¿Ya? Mi M debe estar por el centro, que es igual siempre, al inicio, es R medio. Pero es n-1 medio. ¿Ya? Entonces, este podemos ponerle aquí... n-1 medios. ¿Ya? Eso es lo que vale... M. Ya. n-1 medio. Bien. Entonces, tengo así mi arroyo inicialmente. Nosotros dijimos que el método compara si es que x es ese elemento. ¿Cierto? Así que yo estoy buscando x. Voy a comparar si es ese elemento. ¿Ya? Pero noten que acá... Miren, yo tal vez le he puesto distinto. Yo pude haber puesto este if al inicio, comparando x si es igual al elemento del medio. Pero, ¿por qué no lo hice así? Porque yo primero estoy preguntando si es que x es menor que esto, para irme a tiro a la izquierda. ¿Por qué? Porque es más probable que el elemento esté a la izquierda o esté a la derecha, que el elemento sea justo el del centro. Y esto, aunque ustedes no lo crean, es una eficiencia, una mejora que se le hace a la búsqueda de un área inmediatamente. Porque si yo comparo con el elemento central, siempre voy a hacer ese if. Es mucho más probable, perdón, que el elemento esté a la izquierda o a la derecha, que el elemento sea justo el elemento central. Es por una cosa de probabilidad. Ahora, si el elemento está a la izquierda, mi r, yo lo tengo que achicar. Tengo que poner que r sea igual a esta posición ahora. Ese tiene que ser r. ¿Ya? ¿Para qué? Para buscar entre l y r. ¿Ya? Por eso acá r dice que es igual a m-1. Si aquí está m, acá dice m-1. En cambio, si está a la derecha, este elemento tiene que ser l, ¿cierto? Y aquí este sigue siendo r. ¿Para qué? Para buscar entre l y r. ¿Ya? Por eso si está a la derecha, l vale m más 1. ¿Ya? Bueno, analicemos nuevamente. Preguntamos, si x está a la izquierda, entonces achicamos el intervalo cambiando r. Si no, preguntamos, puede que esté justo en el elemento central o que esté a la derecha. Preguntamos, si es igual, aquí ya lo mismo es lo que pregunte. Porque es solamente un if y un else. Si es igual, entonces retorno m y se acaba. Note que no, estoy retornando x sub m, estoy retornando m, que es la posición. Y si no es igual, entonces achicamos el intervalo haciendo l igual a m más 1. ¿Ya? Eso es lo que se hace. Y al llegar acá abajo, ¿qué es lo que hago? m es igual a l más r medio. ¿Ya? Por ejemplo, si estoy aquí, l más r medio. Y me va a dar un m por acá. Me va a dar un m por ahí, por ejemplo. ¿Ya? Me va a dar un m. ¿Ya? Eso. Y si estoy por acá, también, l más r medio, me va a dar un m por aquí. ¿Ya? Justo por el centro. ¿Ya? Por tanto, esto que está aquí hay que hacerlo cada vez que entramos al guay. Cada vez que volvemos a preguntar por el guay. Y obviamente, se sigue buscando mientras los intervalos no se busquen. ¿Ya? Perdón, no se crucen. Es decir, no se sobrelapen. Mientras l sea menor o igual a r, quiere decir que hay posibilidades de que aún encontramos el elemento. Y si no, si salimos de eso, retornamos menos uno, porque no lo encontramos. Porque en caso de éxito, siempre se va a salir por acá. ¿Ya? Entonces, ahora ustedes van a tomar el código que está aquí, 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 aquí está. BinarySearch.cpp. Abrimos. ¿Ya? Y este tiene cuatro métodos declarados. Y algunas constantes, ahí, unas expresiones. ¿Ya? ¿Qué es lo que es este algoritmo? Este programa. ¿Ya? Valida que ustedes ingresen un n y le den como parámetro, como argumento del programa. Así se ejecuta. Está el myFile también ahí para que lo ejecute. Entonces, va a leer n y va a crear un vector. Ojo que es un vector. No es un arreglo como lo hacemos siempre. ¿Ya? Es un vector. ¿Ya? Creamos un arreglo de cero, por ejemplo. ¿Ya? Esto crea un arreglo de n celdas y lo inicializa con cero. ¿Ya? Acá les puse esto para que ustedes recuerdan cómo se extrae el tamaño del arreglo. Con d.size. ¿Ya? Después de eso, en un for, ¿cierto? De cero a n menos uno, yo lo lleno con datos aleatorios. Que sean entre cero y max menos uno. Max tiene diez mil. ¿Ya? Entre cero y max menos uno. Acá, si ustedes quieren imprimir el arreglo. Si eso lo ponen en uno, lo van a imprimir. Y ahí print está en cero. Pongámoslo en uno la primera vez. Pongámoslo en uno. ¿Ya? Para que imprime el arreglo. Y después de eso, vamos a usar sort, que ya la saben usar, con vectores. Así se usa. ¿Ya? Para tener un arreglo ascendente. ¿Ya? Volvemos a imprimir para mostrar que el arreglo lo hay ordenado. Después ejecutamos un test y unos experimentos. Que los vamos a ver ahora en detalle. ¿Ya? Ahora. ¿Profe? Dígame. El sort que está ahí ordenado de menor a mayor, ¿cierto? Sí. De menor a mayor. ¿Y cómo hacemos el mismo pre-coordinado al revés? Al revés? Mayor a menor. Lo vimos también. Teníamos que ponerle un tercer parámetro que era una función de comparación. ¿Ya? Está. Sí lo vimos. Lo vimos cuando vimos ordenamiento. Y ahí, en esa función de comparación, ustedes cambian la comparación. En vez de poner menor, le ponían mayor. Nada más que eso. ¿Ya? Pero está. Entonces, a veces se puede. ¿Ya? Bien. Veamos el test. Y lo experimenta. Acá está el test. Lo que hace el test. Compara la posición que da el método binary search, que van a codificar ustedes, con la posición que le da el método búsqueda secuencial, que también van a codificar ustedes. ¿Ya? Entonces, compara estas dos posiciones. Si yo busco un elemento, estas posiciones tienen que ser iguales, o el elemento en esas posiciones, mejor dicho, tienen que ser los mismos. ¿Ya? Porque puede que el elemento, el arreglo tenga varios elementos repetidos. Y los dos lo encontraron, pero me retornaron posiciones distintas. Pero el mismo elemento, porque está repetido. ¿Ya? Entonces, comparamos esto. Si estos son iguales, o si son distintos, quiere decir que su método está malo. ¿Ya? Y si no, va a pasar todos los testes y dice test, ok. ¿Ya? Está haciendo 100 test aleatorios. ¿Ya? Búsquedas secuenciales. Aquí, búsquedas secuenciales. Retorno a menos uno. Dice, yo les puse a ustedes, busquen secuencialmente el elemento x en b. ¿Ya? Recuerden que b es un vector y se recorre igual que un arreglo, con b, corchete, el índice. Si existe, devuelva la posición de x en b, y si no, devuelva a menos uno. ¿Ya? Así que, todos trabajando en este método, y en este otro que está acá. Y este otro que está acá, dice, es la búsqueda binaria, que acabamos de estudiar en el PDF. Entonces, el código que está en el PDF lo tienen que poner acá, pero adaptar con vectores y no con arreglos. ¿Ya? Con vectores y no con arreglos. Es decir, ¿dónde está el PDF? Aquí está. Aquí recibía un arreglo, y ahora va a recibir solamente un vector. ¿Ya? Y no es necesario el n. ¿Por qué? Porque con el b.size yo obtengo el tamaño del vector. ¿Ya? Por eso aquí no le estoy dando el n. Porque el b.size me da el n. ¿Ya? Ya, chicos. A ver. Son las 8.55. Vamos. Todo trabajando en esto, unos 10 minutos, para que vamos probando todo junto. ¿Ya? ¿Dudas? Sí, sí. Yo tengo una duda. Dígame. En búsqueda secuencial, ¿entendí bien lo que hay que hacer? Búsqueda secuencial. Tiene que recorrer el arreglo buscando un elemento, X. Cuando lo encuentra, retona la posición. Y si no está, quiere decir que recorre todo el arreglo, porque eso es secuencial. ¿Cierto? Ya. Ah, onda normal. Retona a menos uno, así que no lo encontró. ¿Ya? ¿O sea, literal recorrerlo de forma normal, no? Sí. Esta es la búsqueda de la fuerza bruta, lo que estudiamos por acá. Búsqueda. Ya. Este que está aquí. ¿Ya? Ah, el de... El de... Esto es todo ingenuo. Es una búsqueda secuencial. ¿Ya? Ya. Ya, chicos. ¿Quién terminó? Vamos. Ya. Tienen... Eh... Diez minutos para eso. Yo también lo voy a ir haciendo con ustedes. Yo también voy a ir codificando con ustedes. Yo también lo voy a ir haciendo con ustedes. Yo también voy a ir trabajando, así que, si quieren, no me miran para que vayan avanzando ustedes. Pero, si lo primero que voy a aplicar, ¿de dónde está? Aquí. Es esto que está aquí. Para hacer justo. ¿Ya? Si x es menor que x0 o x mayor que xn más 1. A ver. Vamos a preguntar eso. If x es menor que v sub cero, ¿cierto? Eh... O... O... ¿Cómo era? O... Ok. Profe, pero eso no iría en el... En el... En el... En el... Sí. Ah. En la fundación. Sí. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Solamente lo voy a ir ahí. ¿Ya? Pero ahora, quiero otra... Creo que uno de ustedes, creo que fue Carla Sáez, que me preguntó si el O era con una rayita o con dos rayitas. Yo le dije con una, pero es con dos. ¿Ya? Quiero que ella tenía la razón. Así que... Ahí está el O. El O lógico. Con dos rayitas. ¿Ya? Ya. Vamos a hacer la búsqueda secuencial. Eh... Vamos a hacer, qué sé yo... Por... Integer y igual cero, ¿cierto? Mientras ahí sea menor que n y más más. ¿Cierto? Entonces, lo único que vamos a preguntar a nosotros es si... D sub i es igual... Ojo que el igual es con doble igual. ¿Ya? Es igual a x. Al dato que me piden. No sé si es así. Yo simplemente... Retorno i. ¿Ya? Y listo. Y eso es todo lo que tiene que hacer este método. ¿Cierto? Es todo lo que tiene que hacer este método. No tiene mucha mayor ciencia. Ah, profe, yo lo hice con un while. Igual está bien. ¿Perdón? Lo hice con un while yo. Ah, muy bien. Como usted quiera. Ya. O sea, puse i y el while. Si es distinto del número que estoy buscando, está ya avanzando. Muy bien. ¿Sí? Eso no es fácil. Y miren. Acá podríamos cambiar esto también. Y en vez de poner... Esto es i menor que i. Y a su vez... Y vamos a hacerlo más eficientes. Y a su vez... B sub i sea distinto de x. Entonces vamos a avanzar. Y entonces simplemente le ponemos eso. ¿Vale? Ponte coma. Dejamos así el for. Note que este for va a iterar mientras el dato sea distinto al que yo busco. ¿Ya? Va a ir aumentando. De uno a uno a uno. Entonces va a salir del for. O sale porque i es menor y quiere decir que lo encontró. O sale porque i es igual a n y quiere decir que no lo encontró. Entonces preguntamos... Dígame. ¿No tiene que declarar n? Tiene toda la razón. Y aquí en vez de n le vamos a poner... B.6. ¿Ya? B.6. B.6. ¿Ya? Eso. Entonces vamos a preguntar esto. Si i es menor que B.6, quiere decir que lo encontró y retorno i. Y si no, retorno menos 1. ¿Ya? Eso. Y eso sería mi búsqueda secuencial. Esa sería mi búsqueda secuencial. Ahora... Profe. Voy a poner... Ahí no saldría. Voy a poner... Perdón, ¿qué me dijo? Ahí no saldría en la primera iteración porque sería cero. Cero es menor que la longitud de al respecto. Cero es menor, está bien. Cero es menor y... Y es distinto, entonces aumentan 1 y va al 1. Es que esto no se... Si esto se cumple, sigue iterando. ¿Ya? Ejecutémoslo. Ejecutémoslo y veamos. ¿Ya? ¿Ya? Ya, entonces... Eh... Este for, si el elemento no está, esto se va a cumplir siempre. Ambas se van a cumplir. Y es menor que el dato. Eh... Eh... Y esto es distinto. Y va a avanzar y en 1, en 1, en 1. Hasta que y llegue al último elemento, a n. En ese caso, y es igual a b sub 6. Y se va a salir. Como y es igual a b sub 6, quiere decir que no lo encontró. Y por eso preguntamos acá. Si es menor que b sub 6, y retornamos y. Y si no, va a retornar menos 1. ¿Ya? Eso. Ya. La búsqueda binaria. Lo primero que preguntamos es si... Si x es menor que b sub 0, ¿cierto? O x es mayor que b sub d punto 6, ¿cierto? Menos 1. ¿Ya? Si pasa eso, entonces inmediatamente vamos a retornar. Retorn menos 1. Yo sé que no está. ¿Ya? Y si no, yo tengo tres valores. Eh... Es l, m, y r, ¿cierto? L, m, y r. Tengo acá, int, l, m, y r. L, m, y r. Y hago lo siguiente. Hago l igual 0. Ahora es copiar lo que dice el PDF, ¿no? O tengo que r. Ya noten acá que r, ya no puedo ponerle n menos 1. Sino que tengo que ponerle b punto 6. b punto 6. Menos 1, ¿cierto? Y m es igual a r medios. Al inicio. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a iterar en un while. Mientras l sea menor o igual a r. ¿Cierto? Vamos a entrar al while. Y vamos a hacer esto. ¿Ya? Si salimos del while, inmediatamente retornamos menos 1. Porque yo sé que no lo encontramos. Y preguntamos. Si x es menor que b sub m, el elemento que está en el centro, entonces le voy a hacer lo siguiente. Que r es igual a m menos 1. ¿Ya? Si no, voy a preguntar si el elemento es igual. Si x es igual a b sub m, entonces quiere decir que lo encontró. Y vamos a retornar. Y termina el código. Retornamos m. ¿Cierto? Y si no. Y si no, hacemos l igual m menos 1. ¿Cierto? Eso es lo que dice el código. Ya. Entonces, después, al final de cada iteración while, hay que actualizar el valor m. m es igual a l más r. ¿Cierto? Dividido por 2. Bien. Y eso nos quedaría. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a probar esto. Lo vamos a probar con algo pequeño primero. Vamos a tener, por ejemplo, números pequeños. Vamos a poner solamente de largo 50 por ahora. Y voy a tener solamente de repeticiones. Algo pequeño por ahora. Vamos a ejecutar y vamos a compilar. Le faltó un punto y coma. No, estos de frame son sin punto y coma. No, no, pero en la... ¿Dónde? Abajito, en la penúltima... Ahí, en el último else de la búsqueda binaria. Eso. Ya. Aquí estoy. En códigos. Ejecutamos esto. Abri el terminal. Make. Profe. Un error con i. Me dice que no está declarado. Y esto me dice que es la línea 99. Vamos a ir a la línea 99. Acá. Acá. Acá, pues, claro. Porque i existe solamente en este ambiente, en el for. Por tanto, tengo que ponerlo fuera. Voy a poner int i. Int y coma. Ahí sí. ¿Ya? Ahí sí. Profe. Dígame. En el PDF aparece que l tiene que ser igual a m más uno. Y usted ahí en finalizar, yo puso l igual a m menos uno. M más uno. Sí, toda la razón. El l se va para la derecha. Este es m menos uno y este es m más uno. Todo eso. Bien. Muy bien. Están muy atentos. Hacemos un voto. Make. Ya. Aquí hay un warning. ¿Por qué? Porque i es entero. Y b punto size es un entero sin signo. Un sign in. ¿Ya? Porque i, acá. i es entero y b es un sign in. Yo podría ponerle, por ejemplo, si quieren eliminar los warning, le pongo entre paréntesis y le pongo int, por ejemplo. ¿Ya? Entonces. ¿Lo feo para eliminar los warning los técnicos de arriba como una variable en la parte? Sí, también puede ocupar un n acá, declarar int, n igual eso. Eso es una forma. O la otra, poner acá un sign in. Un sign in. Eso. Un sign in. Y ahí va a desaparecer el warning. Ahí va a desaparecer el warning. ¿Ya? Porque b es un entero sin signo. Es lo que dice acá mi advertencia. Y se está comparando. Dice comparación entre un elemento con signo y un entero sin signo. Ahí dice un entero con signo y un entero sin signo. Y es una advertencia. No está malo, pero es una advertencia. ¿Ya? Y también pasa en la línea 100 lo mismo. Que es. Está en donde. La línea 100. Aquí. Aquí. Dejémoslo así. Con unsigned int. ¿Ya? Démosle make. Y ahí desaparecieron los warning. ¿Ya? Porque ahora sí tenemos. S-L. Punto slash. Binary. Y pongamos solamente con 20 elementos. ¿Ya? Ya. Y aquí está mi arreglo original. ¿Cierto? Y aquí está mi arreglo ordenado con sort. Y dice que el test está todo ok. Perfecto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente los métodos están bien codificados. Y el test es infalible. ¿Ya? Si los métodos estuvieran malos. Esto se va a caer. Y hagamos algo malo. A ver. Lleguemos. Que se yo. Para que esté malo. Partamos desde. Que se yo. Desde 5. Mi búsqueda. Vamos a eliminar 4 elementos. Para que se caiga en nuestro programa en alguna parte. Para ver que realmente están funcionando los test. 3. Make. Miren. Inmediatamente me dio un error. ¿Por qué? Porque está buscando el 12. ¿Ya? Y el 12 está en la posición 1. Está en la posición 0 y 1. Y mi búsqueda secuencial está comenzando de las 5. ¿Ven? Entonces. ¿Qué será para el 2? ¿Ven que el método se va a funcionar? ¿Profe? Sí. Tengo. Una violación de segmento. ¿Tiene qué? Una violación de segmento. Ya. Eso es porque se está saliendo del arreglo en alguna parte. ¿Ya? ¿Tiene bien estas comparaciones? Le digo en sí. Eso es porque está comparando una celda que no existe. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a hacer un experimento. Vamos a sacar el print. Vamos a dejar el test. ¿Profe? Dígame. Antes, ¿puedes mostrar por favor las funciones? Que me pregunto un poco los cambios que hizo que fueron muy rápidos. Ya. Ahí está la secuencial. Ahí se ven las dos completitas. ¿Ya? Y ahí está el baño de research. ¿Ya? La voy a dejar un ratito ahí antes de hacer los experimentos. ¿Ya? Para que se escuta todo el día. Ahora sí tengo algo. No tengo bueno lo que le decía. ¿No le escucho? Perdón. Ahora sí ya lo tengo. Ya. Bien. Siempre hay violaciones de segmento cuando usted trata de acceder a una celda que no existe. Un elemento de memoria que usted no lo tiene permitido en el programa. Por ejemplo, a la posición N de un arreglo. Eso. Ah, ¿profe? Dígame. No sé si está hablando en el chat, pero antes un compañero tenía una pregunta si no es necesario un puntero al vector. No, los vectores se tratan de forma distinta. ¿Ya? Se tratan así. De forma distinta. ¿Ya? Gracias. Es más sencillo que los arreglos. Los arreglos tengo que hacer la diferencia con el puntero y todo. Los vectores fueron creados para hacerles las cosas a ustedes más fáciles. ¿Ya? Así que vamos a ir ahí intercambiando algunas cosas en cuanto. ¿Ya? Pero tiene que ser manejar ambas. Y de hecho, lo podríamos cambiar a arreglos. Si te quedan. Ahora. Si no está el tiempo, ¿ya? Sí, yo creo que te va. Eh, ¿profe? Dígame. No, en búsqueda secuencial no va nada con corchetes? Como que... ¿O no está completo eso? ¿Cómo no va nada con corchetes? No lo entiendo. No, es que yo entendía que después de los foros y todas esas cosas iban corchetes o no. Ah, mire. En el seman más, si su for no necesita nada adentro, usted le pone punto y coma al final nomás. Y ahí termina el for. ¿Ya? Esto es lo mismo que poner... Esa no es una carita triste. No significa eso. Significa lo siguiente. Significa que el cuerpo del foro está vacío. Eso. ¿Ya? Eso significa. Porque este if está fuera del foro. No está dentro del foro. ¿Ya? El for recorre desde cero hasta que i sea... Hasta la última posición. Hasta el n-1. ¿Ya? Y mientras el elemento que estoy buscando sea distinto del v sub i. Si es así, entonces aumentamos la siguiente. Y va. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace este foro? Primero ejecuta esto. Después pregunta. ¿Se cumple esto? Si, entonces, aumente i. ¿Se cumple esto? Si, aumente i. ¿Se cumple esto? Si, aumente i. Así hasta el final. Hasta el final. ¿Ya? Por eso no es necesario poner corchete ni nada acá. Porque el foro tiene cuerpo vacío. Yo le pongo punto y coma solamente. Al final del foro acá, el i tiene que quedar con la posición donde se encuentra x o con el n, que es el v.size. Porque no lo encontró. Y por eso preguntamos acá. Si no llegó al final el i, entonces quiere decir que lo encontró y retorno i. Si no, retorno menos 1. ¿Ya? Eso. ¿Se entiende o no? ¿Quién me preguntó? ¿Se entiende? Ah, lo que me preguntó recién, ¿se entiende esto o no? Ah, sí, sí. Entonces, es un vacío. Sí, sí, eso. Bien. Ahora, vamos a hacer los experimentos. Miren. Esto es lo más interesante de acá. Para que vean ustedes qué funciona. Pongan print en cero. Para que no imprima, porque vamos a probar con arreglos grandes. Pónganlo todo en cero. Pongan el test en uno. La primera vez. O no pongan el test en cero. Ya. Vamos a ver que está todo ok. Pongan print y test en cero. Y pongan max en 10.000 y repetición en 1.000. ¿Ya? Repetición en 1.000. ¿Ya? Vamos a hacer 1.000 experimentos. Y los datos que voy a buscar van a estar entre cero y 999.000. ¿Ya? Entonces, note que el experimento, ¿qué es lo que hace? El experimento ejecuta. Esto ya lo hemos visto. Cómo calcular los tiempos. Aquí calcula el tiempo de la búsqueda binaria. Y acá el tiempo de la búsqueda secuencial. ¿Ya? Está calculando los tiempos. Y está imprimiendo el tiempo promedio en cada uno de ellos. Para saber cuál anda más rápido. Cuál anda mejor. ¿Ya? Entonces, ahora le vamos a poner aquí. Make. Clear. Y vamos a ejecutar. Vamos a ejecutarlo primeramente con 10.000. ¿Ya? 1, 2, 3. 10.000 elementos. Ejecutamos. Y terminó. Dice que la búsqueda binaria se muera en promedio 2,5 microsegundos. ¿Ya? Y la búsqueda secuencial, 9 microsegundos. Pero no entiendo por qué me da un error acá. Porque me dice que se encontraron 612 y acá es 627. ¿Por qué? Qué raro. Vamos a ver eso. Ya, pero. Digamos, los tiempos por ahora, los tiempos están ok. Quiero ver qué está pasando. A ver. 6, 2, 6, 27. A ver. En ocurrencia está en 0. 0. La búsqueda de binaria mayor que no es 1. En formación más. 1, 2, 6. N, 2, 100. N, 1. Ah, ya. ¿Por qué? Esto es por lo siguiente, miren. Es lógico. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando números aleatorios. El x que estoy buscando acá no es necesariamente el mismo x que estoy buscando yo aquí. ¿Ya? Miren. Vamos a hacer otra cosa más. Primero vamos a llenar un arreglo. Llenemos un arreglo de búsqueda. Por ejemplo, pongámosle int de, ya. Bint, artarisco bella, es igual a new, int, de cuantos, de, de, punto, size. ¿Ya? De esa cantidad. ¿Ya? Y en un for, chiquitito, vamos a llenar de números aleatorios. ¿Ya? Desde k igual cero, mientras k sea menor que, ya. Entonces, repeat de ese largo. Vamos a repeat, de largo repeat, k más más, y lo que voy a hacer yo es ponerle lo siguiente. B sub k es igual a esto que está acá. Esto es raro. Es raro. Un número aleatorio. ¿Ya? Un número aleatorio. Entonces, yo creo un arreglo con números aleatorios y voy a buscar el mismo dato ahora. ¿Ya? Yo voy a poner aquí, yo no voy a buscar x ahora, sino que voy a buscar b, 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 de, ¿de cuánto en este caso? B de k. Aquí, aquí busco b de k. Para que me busque el mismo dato. Y acá abajo también. Bien, no voy a buscar x aleatorio, sino que voy a buscar b de k. ¿Ya? Entonces, yo estoy buscando el mismo dato ahora, en ambos métodos. Por tanto, me debería dar los mismos valores ahora. Ya no debería tener la diferencia. Porque estoy buscando los mismos valores. ¿Ya? Ejecutemos esto y veamos ahora. Control S. Voy a volver acá para ponerlo después ya. Ejecutamos lo primero. Make. Ya me dice que x no se necesita. Brown warning. Vamos a sacar. Control S. Make. Clear. Y ejecutamos con 10.000. Ya, miren. ¿Qué me dio ahora? Ambos me dio 612. ¿Por qué? Porque estoy buscando el mismo x arriba y el mismo x abajo. ¿Ya? Y los tiempos, miren. 2,5 y 8,4. Entonces, vemos que la búsqueda binaria es alrededor de, no sé, al menos 2,5 veces más rápida que la búsqueda secuencial. Si lo probamos con datos más grandes, por ejemplo, 10.000, 100.000, 1.000. Le damos 1.000. Miren. Se encontraron todas las ocurrencias. 1.000. Yo testé solamente 1.000. ¿Ya? Y dice que la búsqueda binaria se demoró 637 microsegundos. Y acá se demoró más de 1.000 segundos. Imagínense. ¿Ya? Entonces, es también como, es como el doble. El doble más rápido. El doble más rápido. ¿Bien? Eso. Y acá ustedes pueden probarlo, que si yo, con un repeat más grande, con 10.000, que si yo, y le van a ir dando otros valores, etc. ¿Ya? Ahí voy a dejar el cambio que hice, en el experimento. Dígame. ¿Puedes mostrar el código de la búsqueda secuencial? ¿Por favor? Ahí está la búsqueda secuencial y la búsqueda binaria. Espera un poquito. Sí, sí. ¿Profe? Dígame. Estaba viendo que a la hora de ejecutarlo, como que esa parte sale como una advertencia. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Comparación de la expresión del teo diferente. ¿En qué línea? Vaya la línea. Ah, no. Ahora lo veo. ¿Ya? Ahora lo veo. Le indica hasta la línea. Eso hay que aprender bien a leer bien los errores, ¿ya? Y los mensajes de advertencia. ¿Ya? Recuerden que hicimos aquí unsagnant int, entero sin signo, para que nos diera ese warning que nos daba aquí y nos daba acá. Ya, luego, eso. ¿Profe? Dígame. Me sale el error que le puse en el chat, el malloc, cuando lo ejecuto. Ya. ¿Hizo el cambio del B? ¿Esto o no? Sí, lo hice. Ya. ¿Le puso irrepit? Sí. Eso me faltó. Eso. Bien. Ya. Profe, al medida de ese error que le dejé en el chat, probé la función que hizo usted y nada, me sigue diando de mi amor. Es que esto... A ver. No sé cómo lo pongo. Dice, sentarse de Roña Antónimo. Parece que usted tiene problemas por aquí. Sí. Vea si tiene aquí el punto y coma al final. Y esto está bien declarado. Es que está igual. Pues el código que descargué es de Cibeduc. A ver, envíenme su código. Ya. Por correo, porque así... Envíenlo por correo. Por aquí no se puede enviar, Cibeduc, por el chat. Sí se puede enviar por el chat. A ver, envíenlo por el chat, sí se puede. Sí, puede. Tiene que enviarse el B. Pero F, a mí... Envíenlo. A mí la ocurrencia me dan distinta. Ya, pero ¿aplicó el cambio del B? Sí. O sea, lo apliqué en una de las dos, o sea, lo apliqué en una parte. No sé si hay que aplicarlo en otra. Sí, pues tiene que aplicarlo en ambos. Porque si busca con un B distinto, obviamente va a ser otro número, otra cosa. Ah, ya. Ya. Este B sub K tiene que estar aquí en el Binary Search y también en búsqueda secuencial. Ya. Sí. Aquí me llegó su código. Voy a verlo ahora. Sí. Vamos a verlo ahora. Gracias. 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 ¿A mí me compila bien? Tiene bien el MyFile. A ver. El mismo que... Acabo de bajar el suyo y me da esto. Solamente tiene un problema ahí con el... Un warning. Estefano. Revisa el MyFile. El MyFile tiene que estar... Tiene que estar... A ver. Así tiene que ser su MyFile, ¿cierto? Sí. O sea, a mí me da sin errores. A mí me da sin errores. Con make, simplemente. No, pero el archivo, ¿cómo lo llamó? A ver si quizás estoy llamándolo mal. Con este nombre. Binary Search. Ah, ¿y cómo se ejecuta ese? Se ejecuta... Se ejecuta... Se ejecuta así. Este es el suyo. Binary S.2. No sé si se ejecuta. Lo que tiene que fijarse es si esto se está ejecutando igual. Esa es la línea importante. Ya, ahí sí. Ahí sí. Ya, gracias. Gracias. Bien. Ya. Bueno, esta es la búsqueda binaria. Y... Bueno, ¿a todo le anduvo bien? Prefe, a mí no se me termina de ejecutar nunca. Ah, tiene que tener un problema ahí. A ver, seguramente puede ser en la búsqueda secuencial. Vea si el for está haciendo bien esto acá. Pero tiene que ser un foro, un while que... O la búsqueda binaria no está actualizando el M al final. Pues es posible. Ya. Tiene que ser algo así. Que no lo deja salir de los ciclos. Ya. Bien. Y revise eso. Eh... A mí me pasa lo mismo, pero es por ponerle números demasiado grandes. Ah, sí, puede ser. Si son demasiado... ¿Cuántos le puse? ¿Cuántos millones? Díala, ¿cuántos? Le puse cinco. ¿Díala cinco? Le puse diez millones yo. Y me está cargando. Igual no es tanto diez millones. Pero bueno. Ya. Ahora, acá... Bueno, esto es lo que hicimos recién. Y aquí queda... Queda otro ejercicio. Ya. Más sencillo. Dice, reemplaza el programa, el vector, por un arreglo creciente con un entero aleatorio. ¿Ya? Pero usted va a crear el arreglo de esta manera. Un arreglo A. Ya. Declaró un arreglo de n celda creciente. Y usted va a definir un incremento en los define. Un dato de fine inc. Por ejemplo, diez. Y va a ser lo siguiente. Va a ser que A1 se iguala A0 más un aleatorio. Entre 0 y ese incremento. Y A1 es igual... A2 es igual A1 más un aleatorio. Entonces va a crear un arreglo creciente. ¿Ya? Así pueden formar un arreglo creciente con datos aleatorios. Con un máximo... Con un máximo incremento. Y probar lo mismo, pero ahora con esto. Así que... Es como un ejercicio para que vayan soltando la mano con... Ahora con... Con puntero. Porque aquí van a tener que llamar al método ya no con B. Sino que van a tener que llamarlo con A. Y para llamarlo con A van a tener que hacerlo como ICP-DF acá. Va a tener que ser IN-arterisco-X-IN-N. De ahí cambiarlo. ¿Ya? Simplemente es para que soltren la mano. Ya ese le va a quedar como ejercicio propuesto. Vamos a finalizar la clase. Les pregunto si alguien tiene alguna duda. Y nos vamos a volver a ver en... Yo voy a estar acá a la 10 y media. Les va a llegar un correo. Cerquita a las 10 y media. A las 10 y 28, 10 y 29. Por ahí tiene que llegarle un correo. Con el enunciado y con la plantilla. Para la formativa del día. Y van a tener 30 minutos para hacer un ejercicio. ¿Ya? Un ejercicio que... En el fondo son... Generalmente siempre va a ser un... Va a tener unos métodos fáciles de hacer. Y... Y luego suben a la tarea que se llama... Formativa 2. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos? ¿Cuánto es el tiempo para enviar? Mire. Lo van a recibir a las 10 y media. ¿Cierto? Y a las 11, usted desde que la revisa y comienza a escribir, tome el tiempo que tiene que ser 30 minutos exactos. Terminando esos 30 minutos, tiene un intervalo de 5 minutos o tal vez un par de minutos más si se necesita para subir la tarea. Pero lo importante es que usted, cuando comience a tipear, cuando comience a ver el enunciado, cuando tenga los archivos, se tome usted media hora y no pase de ese tiempo. Y sube la tarea apenas la termine, a la media hora. ¿Ya? Entonces, dice que va a ser de 10 y media a 11. Entonces, a las 11 se espera que estén todos terminando. Y ahí tengan 5 minutos o un par de minutos más para subir su tarea a civil. ¿Ya, chicos? Le va a llegar por correo. Correo institucional. ¿Ya? El alumno. Por si acaso. Y si a alguien no le llega a las 10 y media, me tiene que escribir de inmediato. Bien. Si no hay dudas con la búsqueda binaria. Ojo que esta búsqueda binaria también está en la STL. Si alguien quiere profundizar más, búsquen la STL. ¿Dónde está la búsqueda binaria? Y se puede comparar con la búsqueda binaria que ha codificado ahora. Y sería un buen ejercicio también para ustedes. ¿Ya? ¿Profe? Dígame. Este fue el error que pasó en la clase pasada. Si al final se subió porque se producía el error del CIN y el CIN GETLINE cuando se ocupaban en un mismo código. Mmm. De veras. No lo vi ese error. Lo olvidé. Mmm. Pero... Profe. Dígame. Con respecto a ese error, yo probé haciéndolo todo y lo que hice fue colocar los CIN y todo lo que incluía como texto, no número. Lo coloqué primero en el main. Y ahí me agarró todo. Sí, pero sí. Sí, sí. Sí hay algo raro ahí con eso. Pero miren, tranquilos porque en las evaluaciones vamos a considerar eso. Eso no está así en las evaluaciones, ¿ya? Eso no está así en las evaluaciones, ¿ya? Y vamos, yo voy a investigar eso. Yo voy a investigar eso y les voy a subir un documento o algo para que tengamos claro el uso del CIN cuando se lee el número, cuando se lee el frase, cuando se lee el get line también, ¿ya? Para que no nos pase eso adelante. Eso. Así que chicos, por ahora no se preocupen. Yo me voy a encargar de eso. Bueno. Perfe, dígame. No entiendo lo que el ejercicio propuesto, o sea, la posición cero del arreglo va a ser un random y no sé qué es INC tampoco. Ya, INC, usted tiene que declararlo como esto de que está acá. A ver, por ejemplo. Aquí. Aquí arriba vamos a declarar un define. Y se va a llamar INC y le vamos a poner, por ejemplo, 20. El máximo incremento es 20, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que el primer elemento va a ser entre cero y diecinueve, ¿cierto? Por ejemplo, diez. Después, a sub uno, nuevamente aquí tiene entre cero y diecinueve, pero le va a sumar a sub cero. ¿Ya? A sub dos, nuevamente entre cero y diecinueve, pero le va a sumar a sub uno. Por tanto, le va a crear un arreglo creciente. ¿Ya? A sub uno es mayor que a sub cero, a sub uno es mayor que a sub dos, mayor que a sub uno, y así. ¿Ya? Ok. Eso. Y después le pido al usuario un número X y vea si es que existe. Claro. Entonces el usuario, usted tiene un while iterativo, le va preguntando, ingrese el número a buscar. Y el usuario le ingresa. ¿Ya? Y después la siguiente iteración lo ejecuta hasta que el usuario no quiera más. Pues le pregunta, ¿quiere seguir buscando o no? Eso. Es un ejercicio para que suelten la mano solamente, ¿ya? Aquí ya no se estaba hablando de búsqueda de dinero, solamente que ustedes manejen vectores, o sea, arreglos. Y obviamente el arreglo tiene que pasar por parámetro y lo van a pasar de esta forma. ¿Ya? Entonces pueden volver a declarar binary search, tener otro método binary search, igual que el anterior, pero ahora que tenga tres parámetros. Ya el anterior tenía dos, porque tenía el vector y X. Ahora va a tener el arreglo N y X. ¿Ya? Eso. Ya chicos, ahora lo tengo que dejar porque voy a preparar los correos. Y nos vemos a las 10.30 en esta misma sesión. Lo voy a cerrar ahora. Profe. Para ir a hacer la formativa. A los que desean pueden conectarse, porque es solamente para consultas. Si alguien tiene dudas con el enunciado, entonces pueden conectarse a Zoom y hacer la consulta, ¿ya? Ya chicos, nos vemos más rato. Profe. Chao, chao. Profe, una consultita.